Sí, correcto, después de cinco años de trabajo, hoy hacemos entrega de las llaves. Bueno, fue mucho el trabajo, pero por suerte llegamos a la meta. Se conformó por policías, era policial en principio, y bueno, después se fue uniendo gente, nos fueron renunciando y ahora hay como de todos lados. Bueno, como fue mucho, estuvimos nueve meses con un par de obra, y a los nueve meses se volvió a arrancar, y ahí ya no se paró más hasta ahora, con un problema financiero que tuvimos, y que hasta el día de hoy lo tenemos, pero saliendo adelante por suerte. ¿A qué se vieron esos inconvenientes? Esos inconvenientes a una mala administración propia. Implicó muchos cambios, tanto de cooperativistas como de directiva de la misma. Sí, correcto, sí, estamos todos muy felices, fue medio sorpresivo, con los contratiempos, pero la Intendencia apoyó en el día de hoy, y todo el mundo trabajando desde hoy a las seis para poder llegar, y que cuando llegaran a fiscalizar de la agencia estuviera todo pronto. Son 25 viviendas, hay cuatro de tres dormitorios, que son en el terreno de enfrente, la cooperativa está en dos padrones, en el terreno de enfrente, en cada punta hay de tres dormitorios, son cuatro solo. Son 25 viviendas, hay cuatro de tres dormitorios,